Música Hacer cosas extraordinarias en lo ordinario El día de hoy tenemos la gran fiesta de María de Magdala Si nos podemos revisar, hay muchas Marías Antiguo Testamento, casi no se escucha mucho la mujer Nuevo Testamento, Jesús viene a darle un lugar Y se habla constantemente de Marías Pero solamente una María fue la que recibió el saludo del Arcángel Hay otra María, la hermana de Marta y de Lázaro Y hay otra María que es María de Magdala Ya en otras reflexiones hemos visto que a veces así se identificaban las personas José de Arimatea María de Magdala Hoy celebramos a Santa María Magdalena Una vida muy tremenda por cierto Pero que tuvo un encuentro definitivo con el Señor Escuchemos el evangelista San Juan El primer día después del sábado Estaba todavía oscuro Fue María Magdalena al sepulcro Y vio removida la piedra que lo cerraba Echó a correr Llegó a casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo A quien Jesús amaba y les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor Y no sé dónde lo habrán puesto María Se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús Sin dejar de llorar Se asomó al sepulcro Y vio Dos ángeles vestidos de blanco Sentados En el lugar donde había Había estado el cuerpo de Jesús Uno en la cabecera Y el otro junto a los pies Los ángeles le preguntaron ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó Porque se han llevado a mi Señor Y no sé Dónde lo habrán puesto Dicho esto Miró hacia atrás Y vio a Jesús de pie Pero no sabía que era Jesús Entonces él Le dijo Mujer ¿Por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella Creyendo que era el jardinero Le respondió Señor Si tú te lo llevaste Dime dónde lo has puesto Jesús le dijo María Ella se volvió Y exclamó Rabuní Que en hebreo Significa Maestro Jesús le dijo Déjame ya Porque todavía No he subido al Padre Ve a decir A mis hermanos Subo a mi Padre Y su Padre A mi Dios Y su Dios María Magdalena Se fue a ver A los discípulos Para decirles Que había visto Al Señor Y para darles Su mensaje Palabra Del Señor Imaginemos Esa escena De contrastes Toda la corte celestial Todos Todos Ángeles Querubines Todos 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 En gozo En alegría Porque Jesús Ha cumplido Con su misión Por eso Los mismos ángeles Le preguntan ¿Y por qué lloras? Si es un momento De estar alegres De estar contentos ¿Por qué lloras? Y pues No nada más Los ángeles Que están desconcertados Porque ellos Ya saben Que Jesús Ha resucitado Que ha cumplido Con la misión Que la muerte No tuvo El dominio Sobre él Y entonces Los ángeles Le preguntan Y posteriormente Jesús Le vuelve a preguntar ¿Por qué lloras Mujer? Me quedo pensando En estos días Para todas Las familias Que Han visto A sus seres Queridos Con esta Terrible Enfermedad Y que de repente Se agrava Esta situación Porque también Hay contrastes Se quedan En la casa Y se sanan Se van Al hospital Mueren Hay muchos Contrastes También El día De hoy Pero de repente En la casa Ya los medios Que tenemos No son suficientes Llévalo Al hospital Y han comentado Algunos de ellos Que ahí en el hospital Te despides Posteriormente Te entregan La ceniza Nada más Cuando ya Papá Dios Le habla Su presencia A nuestro ser Querido María Magdalena Quiere ir Al sepulcro Quiere ver El cuerpo Quiere llorar Quiere desahogarse Ningún hombre La había visto Igual A ella Alguien que De la noche A la mañana Le perdona La vida Le perdona Los pecados Y es una mujer Nueva en Cristo Jesús Sin duda alguna Que se pegó Pero completamente A él Dice el texto Lo seguían Algunas mujeres Y le ayudaban A Jesús Sin duda alguna Alguna de ellas Era María De Magdala Y de repente En un viernes Ve morir A la vida Por eso El día de hoy Está ella En constante Lágrimas Llorando Y llorando Y llorando Y no sé si te diste cuenta Pero Pues ve a los ángeles Y no se inmuta La mujer Les Dialoga con ellos Les pregunta Posteriormente Ve a Jesús Como a veces Las lágrimas Si es un desahogo Pero también a veces Eso nos Nos interfiere Para poder ver Con claridad A las personas Es un encuentro Ya no de tristeza Sino de gozo Y de alegría De estos dos Grandes amigos En estos días Les comentaba En ese espacio También De que fallece El ser querido Inmediatamente Dos, tres horas Cuatro horas De velación Nada más Muy restringido Todo Y a veces Sin la oportunidad De llorar Sin la oportunidad De despedirnos Veía una foto De un joven Escala Para En aquel hospital Para de ahí Ver por la ventana Cuando su madre Muere Pidámosle al buen Dios Para que todo esto Pase pronto Para que podamos Estar con nuestros seres Queridos En todo momento En todo espacio Con ellos Para poder También darle Gracias por el tiempo Que nos ha permitido Y hoy esta fiesta De María de Magdala María de Magdalena Que nos dé Esa pauta También De Ese encuentro Que hemos tenido Con el Señor Nos acompañe En todo momento Que sea Esa luz En la oscuridad Que se cierne En estos días Que seamos Testigos De su Resurrección Y recordemos Con ello Que la muerte No ha triunfado Quien triunfó Fue Jesús Al derrotarla Al resucitar De entre los muertos Que seamos Disípulos Como María De Magdala Que sigamos Cada momento Encontrándonos En la misa En la comunión Con Jesús Que se encuentra Vivo y presente En nuestras comunidades Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Y nos acompañe Siempre Amén Música Música CC por Antarctica Films Argentina